El plato que más te gusta, el último que has hecho, es el que más tienes en el recuerdo. Bueno, hay que tener primero oficio, tienes que saber contar, tienes que ser cocinero. Después de ser cocinero, tienes que hacer una escuelostra y todo eso, y tener una pasión por eso que estás haciendo. Y luego hay que empezar a pensar y hacer cosas, como sea, te fijas en una cosa, haces otra, has visto, traes... Porque hay dos cosas importantes que son en un plato, que es el producto y luego los ingredientes. Los ingredientes son los con los que puedes jugar y vas por todo el mundo, traes Tantoni de Asia, traes pimienta negra de Madagascar, en fin. Puedes traer de donde quieras todo. Tienes que tener un equilibrio para que a la gente de tu cultura desguste. Y se puede trabajar con todo. Pero nosotros siempre trabajamos con el producto nuestro porque es muy sencillo. Un tomate tienes el ejemplo, porque siempre tiene que ser la temporada. ¿Cuál es el tomate bueno? El que coges en la mata, lo tocas y está blandito y ya, clac, a comer. No, porque hay veces que se cogen un poco verdes y se dejan diez días en la cocina. Ya no tienen. ¿Cuál es el mejor momento de la trufa ahora? Pasa lo mismo. La trufa empiezan a coger en noviembre, por ahí. Pero todavía cuando la cogen está verde. Y tú la tienes que madurar en el frigorífico. En cambio, ahora la de febrero, la de inerio, la coges ya madura en la tierra. Y la mamá... Yo, Goku, ¿y tú? Adelante.